¿Qué es la Caja de Herramientas? La Caja de Herramientas es un programa para enseñar habilidades sociales y emocionales a estudiantes de primaria y de secundaria. Propone una serie de sesiones de aprendizaje con actividades muy recreativas que le permiten a los estudiantes desarrollar habilidades como la empatía, la asertividad, la perseverancia. Tiene recursos para los docentes que les indican cómo dirigir estas sesiones de manera participativa y acogedora con los estudiantes. Tiene materiales para los estudiantes para que puedan dibujar, escribir, colorear, recortar, etc. La Caja de Herramientas sirve para desarrollar en los estudiantes habilidades socioemocionales como la empatía, la regulación de emociones, la asertividad, el manejo de conflictos. En la sesión de hoy vimos un ejemplo de lo que se va a encontrar en la Caja de Herramientas. Esta es una sesión para el tercero de secundaria encaminada a que los estudiantes reconozcan sus emociones, sobre todo que logren identificar la relación entre el pensamiento, la emoción y la acción, cosa que puedan regularse mejor y hacer cosas que puedan contribuir a una convivencia pacífica y un bienestar para ellos y para los demás. La sección que más me impactó y tuvo bastante trascendencia en los alumnos fue la sección que trata sobre las metas a corto plazo y a largo plazo. Esa sesión pienso que impactó bastante a los alumnos porque cuarto, secundaria y quinto están con el tema del interés vocacional. Entonces el solo hecho de que utilices una sesión para que ellos piensen, analicen qué es lo que quiero de mi vida, o sea, cómo me voy de acá cinco años, entonces como que ya estás, en esa sesión tú estás haciendo que el alumno esté creando la base. Si hubo buena participación, o sea, de los alumnos en las sesiones de aprendizaje, no fue una sesión tradicional donde el profesor explica, da cátedra, no. Estas sesiones lo que hemos podido observar es que el alumno participa. Hay una frase que se le atribuye a Aristóteles que es que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto y esta caja de herramientas justamente propone trabajar las partes más afectivas, emocionales de la persona para que puedan desenvolverse en la vida como personas más saludables, más felices.